Estamos de vuelta en Cinescape, mañana a las 11 y 30 de la mañana, porque es mañana, quiero invitarte a ver Tech, donde vamos a hablar, por ejemplo, del uso de tablets en locales públicos, para atención a los clientes, a los restaurantes, y además todos los cambios que trae Hotmail, que ya no se llama Hotmail, mañana a las 11 y 30, aquí en América, junto a Kiara Pinasco. Y ahora vamos a San Diego, California, lo que es el Comic Con, alucina que nos encontramos con Lu Ferriño, ¿se acuerdan de Lu Ferriño y el increíble Hulk? Alucina que la vida real no es verde, ¿cómo? Me sorprendió, es súper buena onda, y además artículos divertidos de Star Wars, artistas inspirados en cómics, no sé, increíble Comic Con, con ustedes, San Diego, California, nota obviamente exclusiva. El año pasado, recuerdo que llamó la atención cuando mostramos hieleras en forma de Han Solo congelado y de Arturito, pero ahora le han hecho un upgrade al mismo producto, puedes tener de hielo la estrella de la muerte para tus vasos, Arturito grande, y esto está buenísimo, o hashish para comer sushi, o sea, rolls, los palitos, como espada láser, avísalo, mira. Tienes la de Dar Maul, tienes azul, verde, la de Luke, hasta las del Conde Doku, que son así deuladitas todas, ¿cuánto cuestan? $14.99. ¿Y las hieleras cuánto cuestan? $9.99. Creo que me apunto, chiqui, con unos palitos, te paso eso y te pones el almuerzo también, porque vamos a comprar. El lanzamiento en Blu-ray de la saga de Indiana Jones ha permitido crear aquí en Comic Con con cosas como esa. Estamos viendo el arca perdida, en la famosa escena de los cazadores del arca perdida, está Indiana Jones bajando, ahí está su piecito, y no son, no son culebras de plástico. No, 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 mira, 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 mira. Como sabemos, Indiana Jones odia a las serpientes, así que bueno, han traído esta pequeña pecera, no se preocupe, calma, están así contenidas detrás del vidrio. Nos comentan que es la primera vez que hay una exhibición con animales vivos en Comic Con. Están acá las serpientes para el lanzamiento del Blu-ray, que tiene más de 7 horas de material inédito, el Blu-ray de Indiana Jones, las 4 películas. Cuando Harrison Ford filmó la película, tenía una cobra viva. Vamos a ver la escena en pantalla, ya. Esa escena vemos que Harrison Ford tiene la cobra prácticamente en su cara. ¿Cómo la hicieron? Prácticamente igual que esto. Pusieron un vidrio entre el actor y la cobra, y cuando filmaron, buscaron el ángulo que no se vean los reflejos, entonces Harrison Ford se pegó así, y la cobra del otro lado, acá. Bueno, aquí en Comic Con no solo son juguetes, también hay muchos artistas que utilizan todo su talento para hacer piezas de arte para la casa, como pinturas, por ejemplo. Estamos viendo ahí el Capitán América, los Avengers, ahí Batman y Superman. Son cosas así chéveres como para tener algún rincón de la casa, por ejemplo, la portada de un cómic de Spider-Man, o también tienes dibujos originales, por ejemplo, de Mickey Mouse. Este de Superman cuesta 825 dólares, está como que entreterminado e incompleto, igual que el de Batman. Imagínate así en la sala de tu casa a los Avengers. Chévere, ¿no? Y es con la imagen de los Avengers actuales, ¿no? Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett por ahí abajo. Así que bueno, no es una súper buena alternativa para los fans de la cultura popular, tener a sus superhéroes decorando su casa. Chévere. Lu, ¿cómo estás? Gracias por su tiempo. Estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien aquí en Comic-Con. I meet people from all over the world, como tú. Tú me dijiste que eres de Perú, ¿no? Sí. Y yo soy, Lu, shorter que nunca. ¿Cómo te sientes la pasión de los fans que siguen su carrera? Creo que es genial porque, cuando era niño, empecé a leer los libros. Y nunca pensé que era una comica o una convención como esta. Lo disfruto porque los fans llegan y dicen que me gustan mis películas y todo, y es como me dándole, porque, como niño, había tenido esto. Así que esto es genial porque nunca me sueño de ser algo tan grande. ¿Cómo te mantienes en la forma? 50 años de trabajando y trabajando en la vida. Cada día? 5 o 6 días a la semana. Lo escucho, lo comienzo, lo comienzo, lo comienzo, lo comienzo, lo comienzo y lo comienzo. ¿Es una película o una televisión o una televisión que viene pronto en tu carrera? Yo hice la voz para The Hulk, The Avengers. Tengo otro film que viene llamado The Liberator. Tengo que hacer otra película de Hulk. ¿Cómo piensas de la nueva película de Avengers? ¿Te gustó la nueva acción del personaje? ¿Te gustó la nueva acción del personaje? Me encanta porque estaría conmigo durante mi vida. El Hulk puede ser quien soy. Definitivamente. ¿Puedes decir hola a todos tus fans en Perú, por favor? Sí, quiero decir hola a todos, quiero decir a todas las mujeres, a la llamo Chico Bonita. Gracias, Lu. Gracias, Lu. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal Lu Ferriño, el verdadero increíble Hulk? Se me veía más enano que nunca, pero increíble. No, más o menos. Oye, Lu Ferriño, vamos al mismo gimnasio, por si acaso. Una recontra, chapado. La diferencia es que él entrena y yo. Bueno, muy bien. Eso era lo que vimos, ¿no? Desde el Comic Con en exclusiva. Solo sin escape. Estamos escuchando la música de Movistar, que viene un conciertazo. El Movistar Música Lima 2012. ¿Y saben quién va a venir? ¡Quién va a venir! Juanes, el 12 de septiembre. El chato es fan de Juanes, ¿no es cierto? Se ha comido como cuatro Juanes. Ah, ese es Juanes, ¿no? Bueno, ya saben. El 12 de septiembre y gracias a Movistar en el estadio de San Marcos. Movistar compartida, la vida es más. Muy bien. ¿Quieres saber qué películas llegan a nuestra pantalla la próxima semana? Bueno, estos son los próximos estrenos. Vamos a enterarnos en Cine Escape. Esta semana, la diversión animada llega con Parador Mancho. Una cinta que cuenta la historia de un misterioso niño con un asombroso poder que le permite comunicarse con los muertos. Así será el único capaz de enfrentarse a los zombis y las brujas que han invadido su ciudad tras una terrible maldición. Un film en stop motion y 3D que seguramente sorprenderá a grandes y chicos. El genial Woody Allen sigue homenajeando a las principales ciudades europeas y ahora es el turno de la capital italiana en De Roma con amor. Un film que cuenta cuatro historias independientes llenas de enredos, aventuras y casualidades que tendrán como telón de fondo la bellísima ciudad eterna. Con un impresionante elenco que reúne a grandes estrellas como Roberto Benigni, Penélope Cruz, Jason Eisenberg, Alan Page y el mismo Woody Allen, entre otros, este film es de visión obligatoria. Con una propuesta diferente llega desde Francia Juegos de Seducción. Un film que cuenta la historia de un joven común y corriente que en medio de unas relajantes vacaciones con sus amigos y su novia descubrirá un mundo virtual que dará un giro a su vida al encontrarse con una misteriosa chica de la que se enamorará perdidamente. Sin embargo, este oscuro juego podría tener mortales consecuencias en la vida real. Bueno, si te gustó El extraño mundo de Jack o Coraline, ahí tienes Paranorman, que es una nueva película de Paranorman. Claro, Paranorman o para ti que estás en tu casa, es una película 3D de terror, pero como para chicos. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Vamos a hacer ahora una pausa comercial! No me cambies de canal, te vas a irnos sin escape, venimos con más, ¿eh? ¡Que, que, que, que! ¡No te vayas! Muy bien, estamos nuevamente en el programa con Jessica Biel. Jessica, estoy muy feliz de verte otra vez. Muy bien de verte también. Te ves hermosa, como siempre. Oh, gracias.